Al llegar al PLRA, el Secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, se conmocionó a ver el suelo donde permanece la sangre de Rodrigo Quintana. Posteriormente, las autoridades mantuvieron una reunión a puertas cerradas. Hemos señalado nuestra posición y ellos comprenden perfectamente que el diálogo requiere condiciones adecuadas. Y las condiciones son la institucionalidad, por eso decíamos nosotros, el retiro de la enmienda es el inicio de un paso. Y bueno, ver alguna institución que pueda tener efectivamente las condiciones, como puede ser la iglesia, puede ser la OEA, para acercar posiciones entre los distintos sectores políticos del Paraguay. ¿Estás de acuerdo con ese pedido de que se retire la enmienda? ¿Con ese condicionamiento? Pero, desde luego, todos estamos en el entendimiento de que esa es la vía institucional para restablecer toda la institucionalidad del Paraguay. Al salir del directorio, Francisco Palmieri se dirigió directamente hasta la sede del Partido Colorado, donde mantuvo una reunión con el presidente Pedro Aliana. Yo quisiera conocer a los dos corrientes grandes en el país. Tuvimos muy buenas prácticas. Entiendo las diferentes perspectivas que tienen los partidos. Y mi llamada a los dos es que en ese momento Paraguay requiere partidos y políticos que están comprometidos en los intereses de todos los paraguayos. Y les urgen, les urgen, les urjo que ellos participen en un diálogo donde en todos los lados pueden buscar la solución pacífica de la situación actual del país y que al fin de día están promoviendo los intereses de Paraguay. En la ocasión, el presidente de la ANR no emitió declaraciones a la prensa.